Buscando entre mis archivos, encontré los videos de Andrés Manuel López Obrador cuando visitó Chicago. Y hoy le voy a poner como ejemplo uno nada más. ¿Puede ser crítica para López Obrador? ¡Claro! Pero sobre todo dejo la pregunta sobre la mesa. ¿Qué ha cambiado de López Obrador de hace un año a López Obrador virtual presidente electo de México en torno a Donald Trump? Aquí en Chicago López Obrador dijo que había que desenmascarar, desnudar, exhibir a esos racistas. Haciendo referencia a Donald Trump. Y ahora nos dice que Amor y Paz no quiere confrontarse con Donald Trump. Yo pregunto, ¿será cuestión de tiempo para que vuelva a salir el López Obrador que señala y que habla sin pelos en la lengua? ¿O veremos a un López Obrador de aquí en adelante de Amor y Paz y de no confrontarse a pesar que en su corazón sepa que Donald Trump es un racista y que nos está dando con todo a los inmigrantes? Entre mis archivos, porque yo estuve en esa reunión. Es más, mañana vamos a rescatar mis cuestionamientos, cómo confronté al propio López Obrador. Porque yo pregunto, ¿ha cumplido con las promesas que dejó en Chicago López Obrador? No, no me digan que no ha asumido la presidencia. Él prometió desde su trinchera de Morena incluso pagar representación legal, encontrar abogados que representaran a los paisanos que lo necesitaran en Estados Unidos. Y yo pregunto si se ha cumplido. Este es un llamado, una pregunta para la gente de Morena y para el propio Andrés Manuel. Pero hoy, hoy le quiero presentar este video del discurso de Andrés Manuel haciendo referencia a Donald Trump. Haciendo referencia a Donald Trump, un Donald Trump que ha intercambiado cartas con López Obrador y con el que no se quiere confrontar a Andrés Manuel, yo pregunto, creo que sí es el primer otoño, yo pregunto si es cuestión de tiempo para que López Obrador regrese a este discurso que a muchos emocionó en sus diferentes presentaciones en Estados Unidos, o si ya cambió la postura de López Obrador hacia Donald Trump. Esto fue lo que dijo hace un año, poco más de un año, en Chicago López Obrador. La campaña de los migrantes mexicanos es indispensable hacerle frente en todas partes de la Unión Americana a la campaña de odio a los extranjeros desazada por Trump y sus asesores. Debe desmascararse a los promotores de sembrar la insidia y la fobia contra los extranjeros. Es indispensable comunicarse con los trabajadores y las clases medias de Estados Unidos. No se hizo esto en la campaña pasada. No se atendió a ese problema. No se supo enfrentar esta estrategia de esparcir. Odio, en contra de los migrantes. Pero todavía es tiempo de explicarles a los integrantes de las clases medias de Estados Unidos, a los anglosafones, que sus problemas no se deben, si se analiza bien, a que los migrantes, a que los mexicanos les dictan su trabajo. Los problemas de las clases medias en Estados Unidos, los problemas de la clase trabajadora en Estados Unidos, tienen que ver en lo fundamental con la mala distribución del ingreso que existe en Estados Unidos. Y que ahora, para endeurar las cosas, el poder político está en manos de empresarios que se pronuncian y se caracterizan por pagar la menor cantidad de impuestos posibles. Ese es el fondo. Son las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador cuando estuvo en Chicago. Poco más de un año atrás estuvo en Chicago y yo pregunto, les parece injusto que yo pregunte qué ha cambiado de López Obrador de hace un año y cacho cuando estuvo en Chicago a López Obrador que es cuestionado sobre su relación con Donald Trump y dice ¿Quieren pleito? Amor y paz. Yo no me voy a confrontar. Con Donald Trump ¿Qué cambió de llamarle racista a Donald Trump a compararse con él? ¡Ojo! ¡Ojo! Que no es poca cosa. ¿Qué cambió? En un año y medio en que vino Andrés Manuel López Obrador a Chicago y dio este discurso en el que culpa a Donald Trump y a sus cercanos colaboradores de una campaña de odio insidiosa contra los migrantes a mandarle una carta como virtual presidente electo después de ganar las elecciones el primero de julio y compararse con él. No creo que mi crítica sea para madrear a López Obrador. No me vaya a salir usted que soy pagado por la mafia del poder. No me vaya a salir con que ya me llegaron al precio que soy chayotero. Yo rescato mis grabaciones y Toño te quiero escuchar te quiero escuchar como quiero escuchar a todas las personas. ¿Qué ha cambiado? Del Andrés Manuel que dice Donald Trump es el culpable de esta ola racista contra los migrantes. Ah, señor presidente somos somos iguales. Y es que él lo dice mañana que analicemos todos los videos Andrés Manuel López Obrador viene a Estados Unidos en un general o sea, en general primero a poner una denuncia ante Naciones Unidas por las vejaciones en contra de los inmigrantes por parte del gobierno de Donald Trump. Después, vamos, esa historia esa verdad histórica esa historia de la que habla Jesús Esquivel ¿no? Esto ya pasó esto ya ocurrió da estos estos discursos que son verdaderamente concientizados si usted gusta que le llegan a la gente al corazón son discursos llamativos si usted si usted quiere ¿no? Y no sé tenemos a un Andrés Manuel López Obrador que gana la presidencia tenemos a un Donald Trump que dice ah sí yo ya lo conocía yo ya había hablado con él hace algunos años le dije tú vas a ser presidente de México es un buen tipo que no sé qué eso lo dice Donald Trump incluso se compara el mismo Donald Trump con Andrés Manuel diciendo es el Juan Trump así sea que constantemente eso era lo que pasaba según gente cercana a Donald Trump luego Andrés Manuel mandó una carta en la que también se compara en la que dice nosotros los dos fuimos disruptores de ese status quo en el gobierno la gente votó por nosotros porque nosotros si decimos la verdad se compara Andrés Manuel se compara con él y en ningún momento le dice a Donald Trump sí vamos a ser amigos y eso pero te quiero decir que voy a defender siempre a mi pueblo no lo dice en la carta esa es una realidad vamos a ser bien honestos y luego cuando los periodistas cuando los reporteros de la fuente lo cuestionan en su cuartel de campaña en su headquarters ahí en la colonia Roma y le preguntan sobre el muro Andrés Manuel se va por la tangente vamos a ser bien eso sí pasó Andrés Manuel les dice del muro no vamos a hablar y los periodistas le cuestionan oye pero qué tal que de pronto alguien saca lo del muro y Trump dice que sí va a pagar que México va a pagar por el muro te vas a quedar como Peña Nieto y él dice yo del muro no voy a hablar y dice ¿qué quieren? ¿quieren una confrontación? ¿quieren pleito? y verdaderamente o sea a mí me parece la actitud un tanto paternalista y como de burla por parte de Andrés Manuel diciéndole voy a buscar ese video también para pasarlo otra vez Vicente Andrés Manuel dice sí sí bueno creo que ya es hora de comer o algo así dice aquí como dándoles por su lado a los reporteros diciéndoles pues ya este tema se acabó yo del muro no voy a discutir yo no quiero ningún pleito pues evidentemente el discurso es completamente distinto a lo que a lo que él vino a hacer aquí hace un año año y medio aquí a Estados Unidos yo por eso pregunto Toño decía mi nana que en paz descanse que el pez por la boca muere y los políticos deben de ser además de muchas otras cosas juzgados por lo que dicen así es Andrés Manuel le escribe y yo lo critiqué aquí con todas sus letras el último párrafo de la carta que le escribió la original a Donald Trump y escribió y dice en cuanto a lo político me anima el hecho de que ambos sabemos cumplir lo que decimos y hemos enfrentado la adversidad con éxito conseguimos poner a nuestros votantes y ciudadanos al centro y desplazar al establishment o régimen predominante ¿qué cambió para que López Obrador se pusiera al mismo nivel que se comparara con Donald Trump cuando hace un año y cacho que vino a Chicago y eso es lo bueno de este servidor que casi todo lo guardo ¿qué cambió en un año y cacho de darle hasta con la cubeta a Donald Trump de llamarlo racista de venir a la ONU a la OEA a denunciar la ola racista de Donald Trump a compararse con Donald Trump y creo que es válido no ha pasado mucho tiempo desde esta carta y lo que me tardó todo este tiempo es porque andaba buscando entre mis videos que tengo grabados de la visita de López Obrador a Chicago y por fin lo encontré por eso antes de que me pongas este video Toño nuevamente el video de Andrés Manuel refiriéndose a Donald Trump cuando vino a Chicago ¿qué cambió para que año y cacho después diga me anima el hecho de que ambos sabemos cumplir lo que decimos y hemos enfrentado la adversidad con éxito conseguimos poner a nuestros votantes y ciudadanos al centro y desplazar al establishment o régimen predominante cuando aquí en Chicago dijo con todas sus letras que Trump es el culpable de una ola racista que Donald Trump es racista de los migrantes mexicanos es indispensable hacerle frente en todas partes de la Unión Americana a la campaña de odio a los extranjeros desazada por Trump y sus asesores debe desmascararse a los promotores de sembrar la insidia y la fobia contra los extranjeros es indispensable comunicarnos con los trabajadores y las clases medias de Estados Unidos no se hizo esto en la campaña pasada no se atendió este problema no se supo enfrentar esta estrategia de esparcir odio en contra de los migrantes ahí están los dichos de Andrés Manuel López Obrador aquí en Chicago un año y cacho después le mando una carta y se compara con Donald Trump explíqueme usted y no lo había hecho antes le digo porque no había encontrado este video espero que Andrés Manuel admita si algún día me lo encuentro se lo voy a poner este video admita que pasó fue de un de un extremo al otro de llamar racista a Trump a decir me emociona estar en la misma lucha que usted ganó y después como ya lo mostramos aquí también dice que amor y paz afortunadamente ya no se habla mucho de ese tema y yo no quiero hablar de ese tema por eso porque tienen este su libertad para expresarse para manifestarse pero nosotros no tenemos en la agenda esa palabra pero no le preocupas que él mantenga el gobierno de Estados Unidos mantenga yo lo que quiero es que haya una relación de amistad amor y paz ¿Ustedes quieren este pleito? ¿Ustedes quieren pleito? se vale esa relación de amistad con un racista porque aquí en Chicago Andrés Manuel dijo que Donald Trump era un racista un insidioso ¿Alguien me puede explicar? yo nada más lo que hago es comparar el discurso de Andrés Manuel de hace un poco más de un año que vino a dar a Chicago con el de hoy con el de hace unos días aquí en Chicago dijo que Donald Trump era un racista que era el promotor de una campaña de odio contra los migrantes ya como virtual presidente electo dice que quiere una relación de amistad y pregunta si los periodistas queremos pleito no pero si una postura firme dice que amor y paz que quiere una relación de amistad en la carta se compara la lucha de él con la de Donald Trump a ese que llamó insidioso y racista yo nada más pregunto Andrés Manuel en qué cambió la cosa dónde está el detalle hablemos sin censura la Gracias.